Un policía municipal de Tecomán fue arrestado este fin de semana por el homicidio de un hombre y las heridas causadas a otro con disparos de arma de fuego, tras sostener una discusión vecinal en la colonia de Azordaz. Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche del sábado 16 al domingo 17 de abril en el vecindario del policía. El elemento se encontraba en su día franco y al parecer en estado de ebriedad cuando inició una discusión con un adulto mayor y su nieto por el alto volumen de la música. De las palabras pasaron a los golpes y el policía sacó su pistola y disparó contra sus dos vecinos causando la muerte de un hombre de 68 años de edad y lesionando a otro de 20 años de edad.